Ahora Ahora Como siempre Yo quiero expresar Ese sentimiento auténtico Y mis ganas de luchar He caído Con fuerza Desde abajo he resurgido Eres tú mi fortaleza Si eres mi estabilidad Es por eso Que hoy te canto Poner a mi corazón Entregándote mi vida Te dedico mi canción Vamos Yo quiero siempre tenerte aquí Si eres mi amor Entonces seas mi vivir Seas por siempre mi razón De continuar Vamos Canta conmigo, apasionate Sienta mi ritmo, enamorame Y volar juntos Hasta el final Hasta el final Ahora Como siempre Yo quiero expresar Ese sentimiento Ese sentimiento auténtico Y mis ganas de luchar He caído Con fuerza Desde abajo he resurgido Eres tú mi fortaleza Si eres mi estabilidad Es por eso Que hoy te canto Poner a mi corazón Entregándote mi vida Te dedico mi canción Vamos Yo quiero siempre tenerte aquí Si eres mi amor Si eres mi amor Y eres mi amor Si eres mi amor Si eres mi amor Seas por siempre mi razón De continuar Vamos Canta conmigo, apasionate Siente mi ritmo, enamorame Y volar juntos hasta el final, hasta el final Hasta el final Vamos, yo quiero siempre tenerte aquí Si es mi amuleto, si es mi vivir Seas por siempre mi razón de continuar Vamos, canta conmigo, apasionate Siente mi ritmo, enamórame Y volar juntos hasta el final Vamos, yo quiero siempre tenerte aquí Si es mi amuleto, si es mi vivir Seas por siempre mi razón de continuar Vamos, canta conmigo, apasionate Siente mi ritmo, enamórame Y volar juntos hasta el final 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 Siente mi ritmo, enamórame